Dos pueblos semitas que vivieron, convivieron juntos durante siglos. ¿Qué pasó? Los intereses de fundamentar un país que heredan de ser una colonia inglesa permite que la separación de estos dos pueblos que han sido pueblos hermanos se conviertan en pueblos enemigos. ¿Qué es hoy el Estado de Israel? El Estado de Israel es una colonia americana puesta en el Medio Oriente para poder controlar todo lo que significan esos países árabes. Eso es la guerra, la guerra que significa la separación de dos pueblos hermanos. Es tan claro lo que digo, conozco la historia de niños y termina esto tirando bombas en las escuelas. ¿Quiénes fueron? ¿Los palestinos? ¿Quién fue que dijo que el pueblo palestino son cucarachas? ¿Qué están diciendo hoy que son animales? Entonces, es increíble, increíble que se fundamente una guerra en términos de ocupación militar, porque no es nada más que un fortín de lo que significa la posibilidad de que entre los americanos, ¿sí? Es tan la injusticia, tan la malversión que se hace de la cuestión palestina que yo, que quiero ser imparcial, me resulta inaudito creer que no se sepa lo que están haciendo día por día con ese pueblo tan elegido que es el pueblo palestino. Y el pueblo israelita, en vez de seguir su enorme historia de alianza con las otras comunidades, como fue porque en Israel estuvo Jesús, pero también estuvo Mahoma, estuvieron todos ahí porque era una idea de la creencia que los llevaba juntos. Meditar, por favor, por lo menos, duden de lo que están significando los medios y qué son los medios que hacen que circular semejante indominia. Pensar. Gracias. Gracias.